Una nutrida representación de la sociedad segoviana ha acudido este viernes al doble estreno de la Real Casa de Moneda de Segovia, que inaugura una nueva exposición sobre el patrimonio industrial español, así como una cafetería a pie de río. 100 elementos del patrimonio industrial en España es el título de la muestra promovida por el Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial. Institución que ha reconocido este complejo como uno de los elementos de arquitectura industrial más antiguos que se conservan en España. Por ello, el Real Ingenio de Segovia se convierte en un marco excepcional para albergar esta exposición, que se podrá visitar hasta el 14 de abril. La Real Casa de Moneda de Segovia es uno de los pocos edificios fabriles del siglo XVI que ha llegado casi intacto hasta nuestros días. Fue construido por el arquitecto Juan de Herrera para Felipe II, que estableció en él una ceca que introdujo en España la técnica de acuñación en España mediante rodillo. Además, se ha inaugurado la cafetería-restaurante de la Real Casa de Moneda, un establecimiento ubicado en el privilegiado entorno de la margen izquierda del río Eresma.